No creía el destino hasta Chepet Para merecerte algo tuve que hacer Encantarte de lo que no provocas Y ahora con tu pieza todo en tu perdición Y además es tan hermosa Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Vamos a cantarla que se escuche bonito Con ese corazón Y es costante si se nota y si se Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición Lo que haces con tu pieza todo en tu perdición ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!